Eso ocurre mucho en el béisbol de las grandes líneas. Solo muy pocos jugadores, lanzadores, y uno puede contarlos con los veas. A decir cosas, a decir cosas. Me la van a recortar. Empieza candente. Me van a recortar la pelota con todo y que... Ajá. Y entonces, yo estoy en mi tremenda campaña y me van a sacar con un bolazo. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!